Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vampiros psíquicos y personas tóxicas. Y usted me dirá, ¿y por qué Jota está relacionando este asunto? Muy fácil, le comentaré. ¿Sabe usted lo que es un vampiro psíquico? Pero un vampiro psíquico es una persona, la mayor parte de las veces, ni tan siquiera es consciente de ello, que absorbe la energía de otra persona. Hay muchas maneras de hacerlo. Generalmente son personas con problemas emocionales, que necesitan estar rodeados de gente, se sienten muy solos, les agobia la soledad, pero hasta un punto que necesitan estar acompañados de alguien. Una manera de detectar un posible vampiro psíquico es cuando usted, cuando está con alguien, se va sintiendo cada vez más cansado. A ver, cuidado. Si la persona es muy pesada, habla mucho o le agobia, puede ser otra cosa. Eso dejémoslo claro por si acaso. Pero la cuestión es que hay personas que tienen una capacidad de manipulación que muchas veces se parece bastante a la psicopatía. Y le comento, son personas que les gusta tener el control de las situaciones. Son muy manipuladoras, sobre todo hacia las emociones de los demás. Y además les encanta ser el centro de atención. Es decir, cuando usted centra la atención en alguien, obviamente hay un traspaso de energía. Lo mismo ocurre durante las relaciones sexuales, que eso también prima bastante. Por ejemplo, si usted quiere detectar un vampiro psíquico a varios niveles, puede hacerse varias preguntas. Por ejemplo, empecemos por la más fácil. ¿Se siente usted particularmente drenado cuando está acompañado de una persona determinada? Otra. ¿Sabe de alguien que cuando está solo dice que siente como un vacío o algo semejante? ¿Sabe de alguien cercano a usted que manipule a la gente que le rodea a muchos niveles? ¿Sabe de alguien que durante una relación sexual solo se preocupa de su propia satisfacción y no la de su pareja? ¿Cuando habla con alguien por teléfono? ¿Habla usted con alguien por teléfono? ¿Se siente exhausto después de hablar con él? ¿Sabe de alguien que constantemente necesite de su atención para sentirse bien? Pues esto son una serie de indicadores muy por encima que indican que una persona puede ser un vampiro psíquico, ya que requiere constantemente de drenar energía porque es como si esta persona no la generase. Por desgracia, esto va ligado muchas veces a lo que he dicho como título, que es las personas tóxicas. Es decir, aquellas personas que le generan un malestar constante. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que viven en su propio mundo, creen estar imbuidos de la razón divina, no toleran las críticas y además se creen con derecho a todo. Seguro que alguien semejante tiene en su vida. Puede ser un conocido, incluso una amistad, un familiar cercano o lejano. Ese tipo de personas que necesitan, con perdón, de joder al prójimo. Y si no lo joden no son felices. Siempre tienen alguna cosa que achacar, siempre tienen algún motivo de joder al otro, siempre tienen alguna cosa por la que nunca están satisfechos del todo. Y además, por su actitud, van teniendo problemas a lo largo de la vida que nunca asocian a sí mismos. Siempre es culpa de los demás. Además, esto obviamente también puede ser un cuadro psiquiátrico o psicológico. Esto habría que hablarlo con un profesional. Pero muchas veces este tipo de personas no son conscientes de que este rechazo que pueden llegar a generar, porque sí, a lo mejor pueden ser personas carismáticas, lo mismo pasa con un psicópata. Pueden ser personas carismáticas. Pueden ser personas que parece que todo va bien con ellas, pero poco rato. Si usted pasa demasiado tiempo con estas personas, hay algo que no cuadra. O incluso hay personas que son más sensitivas que sienten instintivamente un rechazo hacia estas personas. Y estas personas, como lo detectan, intentan machacar a las personas que lo notan. Fíjese bien a su alrededor y verá que esto es más común de lo que parece. O incluso puede que sea usted el vampiro psíquico. Son una serie de cosas muy curiosas que se salen de lo que entendemos por normalidad, pero que forman parte de la existencia humana y que debemos tener constancia y ser conscientes de ello, ya que muchas veces nos va la salud. Y no solo la salud física, sino también la salud emocional y mental. Dicho esto, espero que les haya gustado este pequeño programa, bastante cortito, porque la verdad es que ya saben que no me gusta explayarme demasiado. Espero que les sirva para reflexionar. Que tengan una feliz tarde y un muy buen fin de semana.